¡Eso! ¡Eso! No te querías ¿Por qué a mi lado estaba? Si hubiera sido un haciente ¿Para qué yo no llorara? Esto es la horrible ¡Eso! Para mí tú serás importante Muchas veces quiero comprobar Para ti fui como una aventura Y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves el vente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no te querías porque me besabas Si no te querías porque a mi lado estabas Si hubieras sido desviante ¿Para qué yo no llorara? Si hubieras sido desviante ¿Para qué yo no llorara?